¿Qué me ha deluto vos? A lo que yo creo fue una moza labradora de muy buen parecer de quien un tiempo anduvo enamorado. ¿Al don San Lorenzo? Ah, lo sabíais. En fin, yo creo que nuestro vecino cuando menos pensemos hará ese disparate con que sueña. Mañana amanecerá Dios y será ocasión de impedirlo. Debió dormirse ya. Eso parece. Dios nos dé buena mañana. No, no, no. No, no, no.